Jorge Javier Vázquez arranca GH Duo con nuevo look y luciendo bronceado tras sus vacaciones en Brasil. El presentador ha arrancado el nuevo reality de Telecinco luciendo piel bronceada y nuevo color de pelo, apostando otra vez por el rubio platino. Después del final de GVIP 6 y de dejar sábado DILAX en manos de su compañera María Patiño, Jorge Javier Vázquez hizo las maletas para irse a recibir el año 2019 nada más y nada menos que en Brasil. Allí se lo pasó en grande en compañía de Eliad Cohen. Ahora ha vuelto al trabajo con el arranque de GH Duo, y lo ha hecho luciendo nuevo look. El presentador ya mostró a través de sus redes sociales que, además de presumir de bronceado, había decidido hacerse un cambio de tonalidad en el cabello. Ya en la gala que se conoció al primer finalista de Supervivientes 2018 apareció teñido de rubio platino y ahora ha vuelto a repetir la operación. Jorge Javier Vázquez pisó el plató de GH Duo feliz y contento por las grandes vacaciones que había pasado, de las que presumió en varias ocasiones. Aunque no hubiera hecho falta decir nada puesto que es evidentemente que ha pasado sus vacaciones al sol con el bronceado que tiene. El moreno brasileño de Jorge Javier Vázquez. Una piel bronceada que aún destacaba más con ese rubio platino que ha decidido volver a lucir para celebrar la llegada del nuevo Real a Tía Telecinco, además del comienzo de un nuevo año repleto de proyectos.